Buenos días, buenas tardes, buenas noches, señoras y señores, vamos a compartir con todos ustedes los resultados de este 19 de mayo en la liga mexicana de béisbol, como podemos apreciar, los piratas de Campeche se quedaron con la victoria ante los pericos de Puebla, con marcador, 8 carreras por 3, en otro partidazo de béisbol, los aceleros de Monclova se quedaron con la victoria ante los zaraperos de Saltillo, con marcador, 5 carreras por una, en otro partidazo de béisbol, señoras y señores, los diablos rojos del mexico, se quedaron con la victoria ante los tigres de Quintana Roo, 3 carreras por una, en otro partidazo de béisbol, por la mínima, dejando tendidos en el terreno de juego, los guerreros de Oaxaca superaron en el marcador a los conspiradores querétaro, 4 carreras por 3, en otro partidazo de béisbol, de forma contundente, dominante, imponente, los charros de Alisco superaron en el marcador, a los sultanes de Monterrey, 10 carreras por 4, en otro partidazo de béisbol, señoras y señores, los olmecas de Tabasco se quedaron con la victoria ante los Leones de Yucatán, con marcador, 8 carreras por 3, en otro partidazo de béisbol, señoras y señores, los torados de Chihuahua superaron en el marcador a los Aguascalientes, 8 carreras por 6, en otro partidazo de béisbol, por la mínima, los algodoneros Unión Laguna se quedaron con la victoria ante los Toros de Tijuana, 6 carreras por 5, en otro partidazo de béisbol, de forma contundente, dominante, imponente, los bravos de León se quedaron con la victoria ante el Águila de Veracruz, con amplio marcador, 12 carreras por 4, en otro partidazo de béisbol en esta liga mexicana de béisbol, los tecos superaron en el marcador a lo caliente de Durango, 9 carreras por 1, y estos fueron señoras y señores los resultados de esta jornada de este domingo 19 de mayo en esta liga mexicana de béisbol, vamos a compartir con todos ustedes como está la tabla de posiciones, tanto en la zona norte como en la zona sur, en la zona norte tenemos señoras y señores, en la primera posición los sultanes de Monterrey con 23 victorias y 10 derrotas, segunda posición zaraperos de Saltillo con 19 y 14, tercera posición acereros de Monclova con 18 y 15, cuarta posición algodoneros Unión Laguna con 18 y 15, quinta posición toros de Tijuana con 18 y 15, sexta posición los tecos con 17 y 16, séptima posición aguascalientes con 14 y 19, octava posición caliente de Durango con 13 y 20, novena posición charros de Jalisco con 13 y 20 y décima posición los dorados de Chihuahua con 12 victorias y 21 derrotas, así está esto en la zona norte señoras y señores, competitividad al máximo esto está pegadito todo el mundo, cuidadito, cuidadito, cuidadito en la zona norte señoras y señores, en la zona sur, en la primera posición tenemos los indetenibles, incansables, intratables Diablos Rojos del Mey con 26 victorias y 7 derrotas, segunda posición Pericos de Puebla con 20 y 13, tercera posición Leones de Yucatán con 19 y 14, cuarta posición Bravos de León con 17 y 16, quinta posición Olmecas de Tabasco con 17 y 16, sexta posición Águila de Veracruz con 16 y 16, séptima posición Conspiradores Querétaro con 15 y 18, octava posición Guerreros de Oaxaca con 15 y 18, cuena posición Tigres de Quintana Roo con 10 y 23 y en la décima posición los Piratas de Campeche, 9 victorias y 23 derrotas, así está esto señoras y señores en la zona sur, en esta liga mexicana de béisbol, cuál es el tuyo para ser el campeón en esta edición 2024, está en la zona norte o está en la zona sur, déjalo en los comentarios